Yo siempre he pensado que el mundo se dividía, en una de las divisiones del mundo, entre exhibicionistas y mirones. Gente que mira y gente que se exhibe. Y el teatro me parecía precisamente la representación de ese pensamiento, ¿no? De un actor que está en el escenario exhibiéndose a un espectador que está mirando lo que está pasando en el escenario. Entonces, también por esa misma razón, digo, bueno, sería una buena idea hacer esta exposición, pero desde el punto de vista del que se exhibe y del que mira. Entonces, pues digo, bueno, pues actor más minimalista sería el Mimo, que no necesita nada, incluso puede hacerlo en la calle. Alistrión, que necesita, pues, un escenario, una tramoya, un vestuario, careta, todo eso. Y ese es el espíritu de esta exposición, por eso se me ocurrió. Y aparte también porque mis estudios también son de teatro, de arte dramático. Entonces, pues, me debía a mí mismo esta exposición. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.